La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Queridos hermanos y hermanas Deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús En la que se funda nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado Y hechos hijos de Dios generados a una vida nueva Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Comportémonos como hijos de Dios sin desanimarnos por nuestras caídas Sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza Porque Él siempre es fiel Ser cristianos no se reduce sólo a cumplir los mandamientos Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él Dejando que tome posesión de nuestra existencia Para que la cambie, la transforme, la libere De las tinieblas del mal y del pecado A quien nos pida razón de nuestra esperanza Mostrémosle a Cristo Resucitado Pero sobre todo con nuestra vida de resucitado Porque nosotros también, por el bautismo Hemos resucitado como Cristo Saludos Agradeciendo cordialmente a los peregrinos de lengua española Provenientes de España Argentina, México Y los demás países latinoamericanos En particular al grupo de las diócesis de Galicia Con sus obispos Así como a los sacerdotes del curso de actualización Del Pontificio Colegio Español Y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro De Buenos Aires Eso es muy importante Invito a todos a dar testimonio del gozo De ser hijos de Dios De la libertad que da el vivir en Cristo Que es la verdadera libertad Muchas gracias Muchas gracias